Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Ahora vamos a hacer espaguetis con camarones y lo vamos a dividir en tres partes porque es más fácil. El caldo de camarones se puede hacer unas dos horas antes para que tengan tiempo de hacerlo y no estén tan apurados cuando les toque poner el plato junto. Lo primero que vamos a hacer es ya el perejil ya está lavado, ya está seco y vamos a cortar los tallos del perejil porque tienen muchísimo sabor y eso lo vamos a usar para el caldo. Vamos a usar dos ajos para el plato entero pero solamente uno para el caldo y yo le saqué el germen porque el germen es lo que da mal aliento o aliento fuerte ese de ajo que nos queda. Si le quitan eso van a estar súper bien. El otro ingrediente que vamos a necesitar para el caldo de camarones son los caparazones o la cáscara de los camarones y es bien fácil de sacarla. Solamente se agarra fuertecito de un lado y se tira la cola. Ponemos los camarones a un lado y las cáscaras las ponemos en la olla donde vamos a hacer el caldo. Se le va a agregar agua y le vamos a echar sal gorda también. Lo vamos a poner a hervir. Ese caldo tapado una vez que rompa a hervir le bajamos la temperatura a temperatura bien baja y lo vamos a cocinar o a hervir o simmer en inglés por 15 minutos cuando mucho 20 porque si no se le va a amargar se le va a arruinar el caldo y en cuanto ya hayan pasado esos 15 minutos se tiene que colar inmediatamente ese caldo y lo pueden como lo hicieron este una dos horas antes lo ponen a un lado y ya lo tienen ahí y pueden poner los camarones de regreso en el refrigerador bien tapaditos hasta que estén listos para cocinar. Bien ya ahora está hirviendo ahora colamos el caldo yo le puse agua una taza y media de agua y usé como una taza y un poquito más. Ahora vamos a la segunda parte ya vamos a comenzar a cocinar ya tengo el agua lista para la pasta se le echa su sal gorda y la encendemos para que hierva eso va a tomar como 10 minutos en comenzar a hervir dependiendo en su cocina. Ya tenemos los camarones limpios ahora vamos a cortar o a picar el perejil vamos a cortar 20 tomates de uva los pueden usar el tomate cherry también lo vamos a cortar por la mitad vamos a rallar este vamos a usar la ralladura de un limón y pimienta roja triturada y el otro ajo cortado por la mitad sin el germen una vez que ya tenemos todo eso listo ya podemos comenzar a cocinar y la pasta eso es lo que estoy usando para dos raciones le echamos un poquito de aceite de oliva virgen extra eso es como una cucharada y sofreímos el ajo hasta que quede doradito y lo sacamos porque lo que queremos hacer es saborizar el aceite nada más ahora sofreímos los tomates le echamos un poquito de sal ya la pasta está hirviendo le ponemos la pasta y en lo que se cocina la pasta hacemos la base y la salsa ahora le estamos echando el caldo de camarones que hicimos antes echamos un poquito de pimienta y vamos a reducir un poquito inmediatamente se le echa también el perejil y la pimienta la pimienta roja triturada y la ralladura de limón después se va a tapar y se van a dejar esos tomates cocinar como por tres minutos más para que se terminen de cocinar seguidamente vamos a echarle los camarones que tienen que estar más o menos como dos minutos antes de que esté la pasta es lo único que tienen que coordinar bastante bien y tienen que ver el paquete de la pasta si la tienen fresca o si hacen pasta fresca o si hacen este pasta de una caja de paquete hay que ver cuánto tiempo este la tienen que cocinar y dos minutitos antes de que la pasta esté al dente vamos a poner los camarones se van a hacer como en dos minutitos van a soltar su jugo también le echamos un cucharón de agua de la pasta y ahora solo nos queda integrar el resto de la pasta o la pasta al al sartén y ya va a estar listo para para servir es súper fácil de hacer súper rápido con un montón de sabor y huele a gloria para el que le gusten los camarones para el que ale es rico seguramente va corriendo para el hospital en este momento pero bueno también le puse albahaca rompí unas hojitas de albahaca porque la albahaca con el tomate fresco es una combinación ganadora sabe súper bien los camarones están en su punto y todo quedó bien rico y eso es todo gracias por los likes compartan con sus amigos en redes sociales y este si quieren suscribirse están bienvenidos a mi canal chaito